qué tal amigos de youtube como están soy su amigo efra y bueno hoy les traigo un vídeo en el cual les voy a mostrar un problema que estoy teniendo con esta aplicación con el control o lrgb de mí y como ves es como un loop y a veces no se inicia para nada y aparentemente para solucionar este problema con a rock rgb siempre va a tirar eso así que tienes que cerrarlo desde el administrador de tareas es simplemente terminar el proceso de y juego de conocer ya que interviene con pues este programa y vamos a checar otra vez si no funciona esto aquí si no funciona eso tenemos que cerrar todos los procesos de y que desde el administrador de tareas y como ves ya funcionó así que bueno amigos este es el asunto ya que pues yo quería cambiar el color de mis rgb pero como ves pues ya funcionó espero que te funcione y recuerda soy tu amigo efra si te ha gustado el vídeo por favor dale like suscríbete y ahí estaremos en el próximo vídeo nos vemos y adiós